Muy buenas gente, estamos con un nuevo video para el canal. Hoy vamos a jugar el Gameball Seogame. Seguramente tenga varias partes, como el del YouTuber Seogame 3. Pero todavía no estoy seguro. Le voy a bajar el punto. Seguramente... ¿Qué haces ahí parado atrás? ¿No hace? Bueno, a ver. ¿Viene el Gameball se despierta? Quizá. Hoy es un día especial. Es víspera de Navidad y la pasaremos muy bien en familia. Una rica cena y los agradables regalos. Me parece que eso no va a ser así. Dos minutos después. Qué extraño. No está Darwin ni Anaís. Iré a buscarlos. Pensé que los tenía que buscar yo, pero no. Esto es muy extraño. He buscado en toda la casa y no hay nadie. ¿Y qué querés que yo haga? Que prenda el televisor. Buscaré en Netflix alguna película navideña mientras espero que llegue mi familia. Hola, Gameball. ¿Qué modo no se ha vuelto a Netflix? Ahora te llamo por tu nombre. No es una transmisión de Netflix para tu mala suerte. ¿Quién o qué eres? Me llamo Piso y soy un niño con el que le gusta dar escarmientos a las personas que se portan mal. Y resulta que hoy eres mi víctima. Pero, ¿por qué yo? Verás, me he dado cuenta de que no valoras a tu familia como es debido. Los has metido en muchos aprietos y hasta a veces has estado a punto de llevarlos a la ruina. Y ya que estamos a punto de celebrar la Navidad, qué mejor regalo que tener la oportunidad de reflexionar por tus malas acciones. Por eso hoy te ayudaré a que aprendas a valorar lo importante que es la familia mediante un juego que he preparado para ti. No tengo la más mínima intención de jugar ningún juego. ¿Sabía que dirías eso? Ahora yo te pregunto. ¿Has notado que no hay nadie en tu casa? ¿Te has preguntado dónde están? Observa bien la pantalla. Mi familia libre de inmediatamente os llamo a la policía. La policía no podrá hacer nada con él, solo tú puedes. Te diré las reglas. Deberás encontrar a tu familia y rescatarla, pero no será fácil, pues encontrarás difíciles retos y peligrosos. ¿Podrás... ¿Podrá gombas rescatar a tu familia y ganar o perder? Haz tu elección. Bueno. Me di cuenta de... Me acaban de encerrar. Me di cuenta de que acaba de... ¿Cómo es esto? Cuando demostró la familia encerrada, estaban todos en una silla menos el padre, que es tan gordo que no podía estar ni en una silla. Al parecer tendré que descifrar estos símbolos. Es un 5, un 4, un 7 y un 3. 5, 4, 7, 3. A ver si podemos agarrar objetos por acá. Ya lo jugaste, Miriam. No jugué completo, no lo terminé. Completo no, pero ya lo jugaste la primera parte. No, lo único que sé, lo único que... Pará, creo que me podía agarrar si la jarra sí. Lo único que me... Que pude hacer fue salir de la casa porque yo jugué el trailer. Así que era por... Pero lo jugué hace tiempo. Yo sé que me podía agarrar la media, el celular... Y te viste en los videos también. Sí, pero los únicos videos que vi fue de cómo salían de la casa y además... Y además... El skateboard también. Te todo lo agarraba. No. Y además el de Robby que estaba parado en un lugar que no hizo nada porque yo corté el video. También te viste que te podía subir al ático con una escalera. ¿Qué? Ah, sí, el ático con una escalera, pero... Y aparte, yo creo que tenía... No, es un banco, es un banco. Es un banco. Un banco y una escalera. No, la escalera ya está ahí. Ah, no, un banco y una escoba. Y esto. Pero necesito la escalera que... La escalera, el banco. Qué pesado que estoy con la escalera. ¿Dónde está el banco acá? Es que sé que hay un banco, pero no sé dónde está ese banco. ¡Ah, la llave! Claro, claro. El banco está acá. Ahora me lo llevo. Lo pongo acá. Me subo. Y con el bastón de caramelo hago esto. Bien. Pero antes voy a fijarme en la clave porque es 5, 4, 7, 3. Bien. 5, 4, 7, 3. No, no, no. Ah, bueno, sí, toqué bien. Pensé que había tocado el de flecha. 5, 4, 7, 3. Ok. 5, 4, 7, 3. Bien. Acá tenemos la llave y un reloj. Creo que era así. Bien. Y ahora el pegamento. Bien. Hasta acá que yo salía de la casa, recuerdo... No me puedo llevar el banco. Recuerdo que podía salir de la casa y ahí nos daban el teletransportador para ir a otros lugares. Ahora podemos usar el teletransportador para ir a otros lugares. Me acabo de dar cuenta de una cosa. Debes ir para cualquier lado. No. Que se ve como si estuviera de noche cuando tú estás adentro. Pero cuando tú salís, es de día. Me acabo de dar cuenta de eso y es como que... What the fuck. Me puedo llevar esto. De acá nada. Y el banco... What? What? ¿Cómo hace para levantar eso? Ah, no. Esta es la pata del coso. Pensé que me podía llevar esa cosa, pero no. Bueno, vamos a hablarle a Brian Gómez. Hola, amigo. Hola, Gombal. ¿Quién eres? Veo que me conoces. ¿Quién eres? Soy Brian Gómez, Contreras de México. Mucho gusto, Brian. ¿Y qué haces en el humor? Pues gané uno de los sorteos de Inkabange y estoy aquí para ayudarte. Muchas gracias. ¿Y cómo me ayudarás? ¿Qué te parece si te acompaño y luego vemos cómo te ayudó? Me parece muy bien. Vamos. Bien. Por acá está el señor Robinson. Hola, señor Robinson. Hola, Gombal. Lo veo triste. Es que mi esposa está molesta conmigo. ¿Por qué? Lo que pasa es que estábamos viendo una película de terror cuando de pronto apareció algo horrible en la película y yo me asusté. Levanté los brazos y la golpeé accidentalmente. Luego me dijo que yo era un cobarde y me botó de la casa. Tengo que pensar en algo para reconquistarla. Tal vez yo pueda ayudarte a recuperar el amor de tu esposa. No lo entiendo. Voy a asustar a su esposa y cuando usted la escuche gritar, entrará y la defenderá de una manera muy valerosa. ¿Crees que funcione? Por supuesto, solo espere aquí y cuando escuche el grito, entra rápidamente. Está bien. ¡Uy! Al parecer su esposa está muy molesta. ¿Qué pasa si yo cruzo por acá? ¿Me veis? Deberás evitar ser visto si no quieres terminar en prisión. Ah, la voy a tener que llamar. ¿Qué puedo hacer acá? Por acá me puedo esconder. Ah, acá. ¿Aló? ¿Aló? Nadie habla. Seguro que es algún modo vista. Bien, ahora que estamos acá escondidos, esperamos... Ah, no le podemos sacar el libro. La voy a tener que asustar de alguna manera. Ay, lo fun es malo. Por un calcetín. Bueno, ya de pronto debemos modificar la media. Ahora vamos a tener que pintarla, vuelvo así, supongo. Vamos a tener que asustar a tu vecino sin que te vea. Sí, ya sé. Sombrerero loco. What? Vamos a hablarle. Hola, hola amiguita. Lo veo cansado. Sí, es que he llevado tres días sin dormir. ¿Por qué? Porque yo duermo a las 7 y el reloj se ha detenido a las 6. Pero no es cuestión de dormir y ya. No, yo siempre respeto la hora de dormir. Ya veo. No alcanzo, está muy arriba. Y si pongo el baño portátil acá... Supongo que para esto voy a necesitar una escalera. Bueno. Vámonos para el colegio. Tobías. Hola, Tobías. Hola, Gombal. Oye, tú siempre andas dibujando, ¿verdad? Así es, justo ahora traigo unos plumones para pintar sobre cualquier superficie. Qué bueno, ¿me los prestas? No, no me gusta prestar nada. Si quieres te los alquilo. ¿No tengo dinero? Qué pena, no hay plumones entonces. Es que... a ver, a ver esto. Hola, Jaime. Hola, Gombal. ¿Por qué estás triste? Es que compré este juego aquí, pero el cassette no es compatible con mi consola. Me costó 10 dólares y Larry no quiere aceptar la devolución. Ya, bebé, dame el cassette. Ya convenceré a Larry de que te devuelva tu dinero. Gracias, Gombal. Bueno, antes de que te devuelva el dinero, vamos a la escuela y nos quedamos con el juego. Hola, Joe. Hola, Gombal. ¿Qué pasó, Daddy? ¿Por qué estás triste? Es que Leslie ya no quiere ser mi amigo. ¿Por qué? Porque dice que soy muy débil y no le gustan los debiluchos. Bueno, entiendo. Un plátano no tiene mucha fuerza. Leslie debería ser comprensivo. Pensar en algo. Ya regreso. Es inútil, no hay algo en Nermore. La empresa avisó que harían reparaciones durante dos días. Ok, tengo que poner lo que ponga Brian. El cassette de videojuegos. Un baño portátil. Un arco. Una cámara fotográfica. Reloj de bolsillo. Pegamento. Yo qué sé que puedo poner acá. Ah, el skateboard con esto. Una almohada. Orejeras. Un teléfono. Una media verde. La jarra. El hielo. El azúcar. Ah, espérate. ¿Puedo ponerle? Primero vamos llenando con agua. Ok. Buenas tardes, profesora Simian. ¿Qué quieres, Watterson? Podría dejar salir a Roberto. No es posible. Está castigado y ha dado un fuerte mucho tiempo para que se pueda ir. Entiendo. ¿Y qué pasa si... O sea, y si te doy... Yo qué sé. Ponerle una cámara fotográfica. Te pegamento. Te doy un reloj de bolsillo. Una almohada. Te doy un celular. ¿Qué orejeras? No. No, jarra vacía. Te doy hielo. Te doy azúcar. Aparecer no quiere nada. Por la regista puedo ver al director de Bruno. Durmiendo en su silla. Está cerrando. Ok. Acá hay un papel. Una hoja en blanco. Ok. Hola, Terri. ¿Qué es sucede? Te noto muy triste. Estoy triste porque por error mi mamá tiró la basura. Daisy. El paluche que me regaló tu hermana en ahí. Pero tal vez el camión de la basura aún no... Notificaciones de videos. No ahora. Ok. Acá está... ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Carmen. Ahí está. Hola, Gumball. Te veo enfadada. Así es. Estoy enfadada porque Alan es mi novia y se rehusa a abrazarme. Bueno, creo que lo entiendo. Sería muy riesgoso para él. Si realmente estuviera enamorado de mí, lo haría. No sé qué decirte. Se agarra el cirugato y la rampita está... Bien. Ahora vamos a hablar con Alan. Hola, Alan. Hola, Gumball. Te veo triste. No sé si sabes que Carmen me está molestada porque no quiero abrazarla. Ya veo. Tengo miedo de tocar alguna espina y bueno, ya sabes. Te doy toda la razón. Y a ver, ¿qué podemos poner por acá? Una hoja en blanco. De chico. Ok. No podemos hacer nada, al parecer. Vamos a hablar con Leslie. Hola, Leslie. ¿Estás molestado? Sí, quiero ir al cine pero no tengo con quién ir. ¿Quieres ir conmigo? Lo siento, estoy ocupado. ¿Por qué no vas con Joe? No, él ya no es mi amigo. Ya veo. Hola, Carrie. ¿Por qué estás molesta? Porque siento que tengo hambre pero no puedo comer. Mira esto. ¡Ay, pobrecita! Discúlpame por lo que voy a hacer pero no tengo otra opción. No tengo un gombal. Carrie necesita tomar el cuerpo de alguien para poder comer. Felizmente hay alguien ideal para ese trabajo. Este chico. Este chico. Dije que este chico. Este chico. Ya no contó que Leslie no quiere ser su amigo porque dice que es un debilucho. Bueno, ni idea. Vámonos a intentar devolver el cosa. Hola, Larry. Hola, gombal. No nos podemos llevar nada de acá. No. Bueno, vamos a darle el cassette de videojuegos. No sé qué con la consola. Lo siento, gombal. No puedo aceptar la devolución. ¿Por qué? Mi jefe me lo ha prohibido. Pero no veo a tu jefe por aquí. No, gombal. No entiendes. Mi jefe me está vigilando a través de esa cámara. No quiero perder mi empleo. No puedo hacer nada. Entiendo. Tu jefe es un abusivo. ¿Qué querés que te... Te doy una rampa. Un silbato. Una hoja en blanco. Te doy... Te doy a Brian Gómez. Un asistente. Te doy un baño portátil. Te doy un arco pequeño. Te doy una cámara fotográfica. Un pegamento. Te doy un reloj de bolsillo. Larry, ¿quieres que te muestre mi reloj? Claro, gombal. Ah, claro. La hipnotiza. Claro. Perfecto. Totalmente hipnotizado. Entonces. Larry quiere devolver este cassette. Claro. Escúchame. Escuché de evolución que le tengo que sacar una foto. Te saco una foto. No, te grabo. Así. Larry, ya te dije que no. ¿Qué estás grabando? Sí, lo voy a compartir en mis redes sociales para que vean que usted maltrata a sus empleados. No, por favor. Eso sería el fin para mi negocio. Pídeme lo que quieras, pero no lo publiques. Está bien. Pido dos cosas. La primera es que aceptes la devolución de este cassette. Hecho. Larry, te autorizo a que aceptes la devolución de este cassette. Entendido, jefe. Y la segunda. Nunca más vuelva a tratar mal a Larry y aumentale el sueldo. ¿Aumentarle el sueldo? Sí, si no quiere que publique este video. Está bien, está bien. Larry te aumentará el sueldo un 30%. Gracias, jefe. Bueno, ahora debo irme. Bien. Larry ven aquí un segundo. ¿Qué pasó? Nada, pero creo que conseguiste un aumento de sueldo. Y se va así feliz de la nada. Aquí tienes Jaime. Conseguí la devolución total de tu dinero. Gracias, Gumball. De nada, por si tú tenés algún objeto que me puedas regalar. Cualquier cosa me será útil. Bueno, tengo estos limones y una cuerda. Tal vez te sirvan. Nos vemos. El limón te sirve. Sí, sí, para la jarra, la jarra. Ah, no, pero primero había que llenarla con agua, ¿cierto? Primero debemos llenarla con agua. ¿Algún lugar al que no hayamos ido? Depósito de chat. Necesitamos la llave acá. Primero vamos a encender el motor. Acá tenemos una llanta. Ok, no sé para qué quiero yo una llanta, pero acá tenemos una plancha de madera. Acá podemos agarrar algo. No, supongo que acá tendremos que hacer algo. Tipo poner algo así. O sea, alguna cosa tenemos que hacer para poder, a ver, ¿qué? No. Hay que hacer algo, ¿qué es lo que se abre acá, ladrón? Ok, ¿y si pongo la almohada? No, claro, le tengo que poner las orejeras. Le tengo que poner las orejeras. Ay, cierto, que desde acá no puedo. Una rampa pongo acá. No. Silvato. Una almohada por acá. Silvato. Silvato. La almohada en el suelo, ¿no? Podría ser buena mi idea, ¿no? Pero al parecer no es. Vamos al barrio de nuevo. Ok, por acá no podemos hacer nada. Pero te dieron las cosas. Ah, que sí, que por acá podemos. Voy a ir, pero primero debo subir. ¿Quieres tirar? Agua, agua, agua. Queda de resbalar, no me ayudará. Tal vez si uso algún medio de transporte que me haga una velocidad. Esto, claro, claro, claro. Skateboard y casco. ¡Wijí! Ay, que se chocó contra esto. No es posible avanzar en Skateboard sobre el jardín. Tal vez deberíamos poner algo encima del jardín. La plancha de madera. Pero vamos a necesitar que suba. Así que ponemos la rampa. Y un almohadón para bajar. Ahí. No, porque... Como te quieras lanzar. Pero tipo, habrá algo como para bajarme. Por ejemplo, esta cosa acá. Ah, no, que esta cosa es así. Pero eso se pondrá después. Pero, ¿dónde es que está? Acá. Skateboard y casco. ¡Wijí! Lo he olvidado, triste. Pero a ver, muéstrame. Estoy demasiado triste. Tengo muchas ganas de llorar. Adelante, no te contengas. ¡Tenemos agua! Aunque muy asqueroso, ¿no? Pero bueno. Pero tenemos agua. Vamos a ponerle los hielitos. Vamos a ponerle azúcar. Y vamos a ponerle limones. Tenemos una limonada helada. Ajá. Y como tú dijiste, hay que ponerle un almohadón para bajar. No sé para qué queremos limonada, pero tenemos limonada. ¡Tenemos limonada! No sé para qué queremos limonada. ¿Puedo ponerle gasolina? No. Ok. Es que necesitamos modificar la medida y por ahora no podemos. Ok. Ah, espérate. Cuerda. No la puedo poner acá. No, no puedo poner una cuerda ahí. Ok. Vamos. Yo qué sé. A lo del sembrorero, loco. No podemos tirar la cuerda o algo por el estilo. No. Es que tenemos que hacer que pueda dormir. Ya le contó que no puede dormir porque su reloj está detenido. Y si le doy un nuevo reloj, te regalo mi reloj de bolsillo. Pues no quiere. No puedo hacer que se pare acá. No, no se puede parar mucho en el sembrero, al parecer. Ahí sí se puede parar, pero por acá no. O sea, solo en lo gris se puede parar, al parecer. Ok. Bien. No sé qué hay que hacer. Vaya, yo qué sé. El coso esté de chatarra. Quizás. No. Sería como muy... Creo que le tenés que pagar la gasolina al auto. Ah, al auto del señor. No, 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 no. Digo, a... A la grúa esa. No creo. No sé, pero sí, le falta... Sí, le voy a llevar de nuevo la plancha de madera. La esta no, y la hermoda tampoco. Sí, ahí tendría el agujero de él. Ahí atrás. Ahí atrás. ¿Ves? Primero voy a encender el motor. Necesitamos una llave. Y cerrar eso, el tapón, ¿no? El tapón ya lo cerró solo. No puedo... Ah, no, la gasolina ya la puse. Cierto. I have not idea. I haven't got idea de lo que hay que hacer. Ay, Dios. ¿Y si hago que este loco suba? No, es que lo necesito para algo, pero no sé para qué. Supongo que para la escuela no. No, o ponele que él lo puede arreglar. No. Intenta juntar algo con otra cosa. Ok, voy a empezar a intentar juntar cosas. No, esta sí no. Obviamente que eso no, amigo. Con esto no, con una cuerda tampoco. Un siluato tampoco. Con él tampoco. No, espera. Las orejeras. No, dije las orejeras. Con esto no. Las orejeras. Con, yo que sé, con pegamento. No. No, no. Es que creo que lo único que nos falta ahora sería asustar a esta loca de acá, pero no. Como no puedo. No asusté a la loca de ahí. Tipo, a la vecina. Pero prácticamente es imposible porque no puedo. Básicamente. No tengo, o sea, tipo, en la media necesito algo. Y no tengo nada en la media, como que... Fíjate en la casa. ¿Qué? ¿Qué? Esperate, 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 esperate. ¿Quieres secretar el libro? Sí, voy a intentar. No lo dejo. La cuerda con algo. Sí, ya sé que la cuerda con algo. Seguramente. Seguramente. Que la cuerda va a tener que llevar con algo. Ay, no me digas. Que le asuste. A ella. Seguramente que es a ella. Que no es nadie más ni menos. Estas fotos son como muy realistas. No creo. Ni idea de lo que hay que hacer. O sea, me voy a dejar ya atrapar. Manera de asustar a tu vecina sin que te vea. O sea, es como que... Te alejaste el invisible. Debemos ayudarlo a hacer las paces con su esposo. Si eso ya lo sé, pero bueno. Ni idea. Vamos al colegio. Seguramente en el colegio tenés... No te sirve una limonada. Te cambio esta rica jarra de limonada helada por tus plumones. Tengo sed, pero no cambiaría mis varios pulmones por una jarra de limonada. Entiendo. De repente me dieron ganas de ir al baño. Le tengo que poner un baño portátil. Toma tus ganas. Bien, tenemos plumones. ¡Claro! ¡Claro, claro, claro, claro! ¡Claro, claro, 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 claro! ¡Claro! ¡Para pintar en cualquier superficie! ¡Suuu! Toma. Toma, 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 toma. Nada. Ok, vamos acá. Vamos a llamar al teléfono. En un episodio solo nos estamos pasando ya casi todo, ¿eh? En realidad... ¡Ah, apenas te moviste! Te moviste. No, ya estoy diciendo muchas cosas. ¿Aló? No, ya lo sé. No creo que es algún bromista. Seguramente se la tendrías que poner en el libro. No, no creo. Ninguno serpiente venenosa amenaza a mi esposa y vive para contarlo. Me ha salvado arriesgando tu vida. Por ti arriesgaría mi vida mil veces, amorcito. Mi héroe. ¿Qué tal si nos vamos a una cena romántica bajo la luz de la luna? Me encantaría, amorcito. Es de día, no sé si sabés, pero... Pero bueno. Te tendrías que haber dado cuenta el pasar, ¿no? No sé, estaba tan bien escondido que nos... ¡Oh! Nos podemos ir para otro lado. ¡Nos podemos ir para otro lado! Mi celular se quedó sin batería, ya no nos servirá. O sea, le robas cosas a tu vecino, ¿no? Un palo para selfies. No sé para qué... Cámara. Ah, sí. Pero creo que esto no sirve para esto. No. Ya lo sabía yo, pero bueno. Ok. Acá está Penny, creo que era. Penny Chu. Hola, Penny. Hola, Gombal. Penny Chu. Te veo triste. ¿Sucede algo? Es que mi araña, el señor abrazo, se escapó hace horas y no ha regresado. No te preocupes, yo lo buscaré. Muchas gracias, Gombal. Toma esta lata con comida para arañas. Eso te ayudará. Una lata con comida para arañas. No sé si dejar esto hasta acá... Yo no diría, yo me lo pasaría todo en un solo episodio, pero bueno. No, es que no sé si hacerlo todo en un solo episodio. Lo haría. Pero yo no soy vos. Las picadoras arañas son muy progresas. Deben haber días de mantener una distancia prudente. Ah, espérate, que si yo me pongo acá, ¿se esconde? Ah, claro, 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 claro. ¿La qué? Un bocadillo para arañas. Pero porque si yo toco este arbusto de acá, me escondo. Corre y escóndete, corre y escóndete. Claro, pero se vuelve. Entonces no nos sirve de nada. Luego veremos cómo se hace eso, pero por ahora, ¿qué es esto? Un traje karateka extra pequeño. ¿What? Pues se vienen conmigo. Un desodorante en el asador, un baño de todas manias. Ok, parate. ¿Puedo agarrar? ¿Qué es eso que pone ahí? El afiche del ladrón de la cuchara. Ah, se busca. Ok. Es un ladrón que se busca. ¡Alto ahí! Tengo una cuchara y no dudaré en usarla. Una cuchara, eso no. Pues yo tengo un tamaño de tamaño. ¿Qué te hizo? ¿Te volvió gordo? No, me pegó con una cuchara. Parece que te veo igual, te volvió gordo. No, no. No, no. No. ¿Y esa mierda? Claro, se lo tengo que dar a ella. Antes debemos armar el engaño. ¿What? ¿Cómo que debemos armar el engaño? ¿Cómo que debemos armar el engaño? Antes debemos armar el engaño. ¿Qué debemos mejorar el costo? ¿Bienes ya? Bueno, ya está. No puedo más, así que, chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero les haya gustado. Si les gustó, dejen un me gusta, comenten y suscríbanse. Y compártanlo con amigos. Nos vemos. A ver, estoy intentando llegar a la casa, tipo, para hacerlo. Despedir en el cuarto de Combal. Nos vemos en un próximo video. Hasta otra. Adiós.